¡Suscríbete al canal! Acabo de pasar por Mariano Otero y venimos a enseñarles un nuevo método para reciclar y ganar unos billetes Llegamos a Superama Chapalita Acaban de poner una máquina en Walmart y en Superamas que me imagino son de la misma familia Y es una manera de reciclar y te da algunos pesos Ahorita traigo una lata nada más para hacer la demostración Entonces bueno ahorita ya voy a subir Buenos días Bueno ya llegamos Esta es la máquina Puede estacionar el carro aquí Esta es la máquina A ver dice recicla tus latas Da vida y haz un mundo mejor Ten beneficios Es una iniciativa de ERDES Entonces vamos a calar a ver que tal GoPro Ya ves Lata Estos son el tipo de lata Por favor lávenlas Antes de ponerlas Entonces dice toca la pantalla What? Toca la pantalla Para ingresar latas necesitas registrarte a través de la app o con tu número de celular Recicla usando número de celular Teléfono Ahí está mi número de celular Términos y condiciones no los voy a leer obviamente Pero igual le voy a aceptar Y continuar Ahora dice Tienes cero pesos Puta Continuar Coloca tu lata en el compartimiento Ahí está Ay wey Procesando Ingresar más latas No Wow Tus pesos han sido abonados Correctamente tienes un peso Y terminar Y listo Esta es la máquina Es una iniciativa de ERDES Está mi longboard toda hermosa Y estamos en Superama de Chapalita Voy antes de que llegue alguien a preguntarme por qué estoy grabando Y aparte que me da mucha vergüenza que me vean cuando le hablo a la cámara Bueno A ver si se me escuchan Mi recomendación es que Por favor laven la lata Número uno Laven la lata Bien lavada no les cuesta nada Número dos Por favor No lo hagan como todo en México Lo hacen negocio Y lo hacen algo mal Por favor háganlo cuando tengan latas No empiecen a buscar No sé Al rato me imagino colas y colas de gente Llevando latas sucias Y tratando de ganar mucho dinero con eso Entonces convierten algo bueno en algo fastidioso Y mi tercera recomendación Es que si lo hagan Porque está chido Es una buena iniciativa Pero Desde mi punto de vista No sirve de nada hacerlo Si se van a venir Si se van a venir en carro a hacerlo Entonces Tomen de ejemplo Vengan en bicicleta Vengan en longboard Pero no sirve de nada ser ecologista Si van a seguir utilizando el coche Entonces Pues Ojalá les haya servido el video Y Ya llegué a Lázaro Cárdenas Y me ha dado miedo Que me atropellen Así que Los dejo Y muchas gracias por verme Las pocas personas que me ven Nos vemos